Fíjese lo que está hablando, ni se de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Viene qué? Hambre de escuchar la palabra de Jehová. E irán errante de mal a mal. Van a estar como el éxodo. La gente está. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Eso es la actualidad. Estamos viendo que la gente está tan desesperada que están corriendo por aquí, corriendo por acá, se sienten maltratados, están buscando. No hay iglesia perfecta aquí en la tierra. Solamente la iglesia perfecta es la que cuando estemos allá arriba, la que va a ser elevada. En la congregación te vas a encontrar el trigo, las cizañas, los que te aman, los que te empujan con violencia, los que te cuentan los días, los que esperan tu caída, los que te van a señalar. Todo eso te vas a encontrar. Pero lo importante no es lo que tú ves de frente, es tu fidelidad, que por encima de todo voy a marchar. Gloria a Dios. Aleluya. Se me van los mensajes súper rápido. Pero lo estoy leyendo, pero se me van rapidito. Pero no se preocupe que vamos a estar orando y vamos a estar conectados en esa oración. Así que es muy importante entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Tú quieres saber lo que Dios tiene para ti? Aférrate al Señor. Aférrate a su palabra. Aunque tú no veas nada, aunque tú digas ahora mismo yo no estoy viendo la promesa, yo lo que estoy es cargada, llena de problemas, llena de situaciones, llena de dificultad, estoy llena de tribulaciones. Hermana, me siento sola. Hermana, que si esto... Mire, usted no sabe cuánta gente, hijo, esposa, gente que le escribe a uno, gente desesperada. Y tienen sus pastores. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los líderes? Los pastores, más que nunca, tienen que estar levantando los muros. Tienen que estar cuidando el rebaño que es del Señor, pero Dios se lo dio prestadito para que le lleve la palabra. Y es un tiempo de hablar palabra que confronta el pueblo a volverse a Dios. Porque, hermano, yo les tengo una noticia que no es nueva. Pero vamos a ser estremecidos. Por más que nos duela, vamos a pasar por dificultad. Vamos a ser probados como el oro, porque somos iglesia. Pero en medio de eso, si nos permanecemos bien, vamos a obtener la victoria. Y ahí se va a cumplir la profecía que dijo Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Él nos va a librar. Tú no pienses que lo que tú estás pasando ahora no va a haber salida. Lo que pasa es que el enemigo usa el problemita. Llámalo así, sí, el pequeñito problemita. Porque más grande es Dios. Que esa posición, llámese como se llame. Sea salud, sea con el esposo, sea con los hijos, sea en el trabajo, sea la guerra, sea una atadura, que tenga lo que sea. Que Dios no puede hacerlo. Entonces tú te enfocas en ese problema y déjate y dale, y dale. Acuérdese, el campo de batalla es la mente donde el enemigo te tira ahí, ahí. Entonces tú empiezas a perder la fuerza. Mira, y eso te lleva a ansiedad. Te va a tocar aún los nervios. La barriguita, sí, te va a dar gastritis. Y te va a dar, por eso toda esa área se trabaja. Mira lo que yo te estoy llevando. Mira todo eso. Porque hay mucha gente que están enfermos. Que la enfermedad ha llegado, ellos no saben por qué. Muchas veces hay que trabajar el corazón. Hay que entregar muchas cosas a nuestro corazón. Amén. Amén, saludo. Me escribieron ahora Luz M. Saludo. Amén. Todos los que me están enviando saludos, Dios los bendiga a cada uno. Y es necesario que más que nunca nos aferremos al Señor y entreguemos. Te necesito. Dios mío, tú eres mi castillo. Usa las promesas. Yo les he enseñado códigos, que son los versículos, los textos bíblicos, los salmos. Vaya ahí. Hay tantas promesas en la palabra del Señor. Tienes problemas que tu esposo es un cabezón. Olvídate, ya no lo llames cabezón. Ahora te vas a los secretos. Señor, mira mi esposo, tú me lo diste. Está descuidado en esta área. Cambia el lenguaje. No lo obligues a convertirse. No lo obligues a ir al templo. No le digas que tu pastor dijo esto. No, el pastor no tiene que decirte lo que tú vas a hacer en tu casa. En tu casa es usted su esposo y lo que hay que arreglar, usted lo arregla en oración. Y cuando ese hombre, Dios vaya a trabajar con él, va a trabajar con él. Y ese es el problema que está pasando. Mira, hay tantos problemas que sin matrimonio. Son tantos los problemas que uno no terminaría de hablar. Porque hay mucha necesidad. Hay gente que está atravesando por enfermedades que ellos piensan que no hay esperanza. En la comunidad, yo te estoy dejando hasta recetitas y cositas que usted puede tener naturales. Cositas que usted puede tenerla. Si usted le gustan los testes, si usted le gustan diferentes cosas, las plantas. Hay tanta medicina y tantas cosas que podemos hacer. Y hay tanta gente que está tan ansiosa porque está desesperada, porque tiene hambre de la palabra de Dios. Pero están agarrando palabras adulteradas. ¿Sabe cuál es la palabra adulterada? Aquella palabra que lo que te es, te alimenta el oído, pero no te lleva a tú volverte a Dios. Si no nos volvemos a Dios, ¿cómo vamos a ver la grandeza? De nada sirve. ¿Cómo nosotros queremos recibir las promesas? ¿Cómo yo me vuelvo a Dios, hermana? Me inclino en arrepentimiento. Salmo 51, si lo quieres anotar. Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. Voy a buscártelo. Bendito Dios, este salmo de arrepentimiento, que es un salmo poderoso, porque es un salmo que a todo creyente, mire hermano, el que le diga a usted que no peca, es un mentiroso. Le voy a poner un ejemplo. Me pellizco, me duele. Yo pellizco duro. Me duele. Si yo me caigo, me va a doler. Por eso yo tengo que ir todos los días a la presencia del Padre. Mi primera lucha es esta, mi carne. Niégate a ti mismo, toma tu madero. La carne que le gusta, todo lo fácil, todas las comodidades. Orar, ayunar, vigilar, estudiar la palabra de Dios, no a todo el mundo le gusta. Eso cuesta. Eso cuesta. Salmo 51, salmo de arrepentimiento. Voy a leerlo con la bendición del Padre y Espíritu Santo. Amén. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Tú quieres un corazón puro. Tú quieres ser renovado. Tú quieres un cambio en tu vida. Empieza ahí. Hay que trabajar en nosotras. Yo comienzo. Yo hablo de mi persona. Yo necesito. Todo aquel que está batallando todos los días. Dice su palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mire cómo comienza. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Hay que pedirle al Señor, borra mis rebeliones. ¿Por qué hay estancamiento? Porque la gente no quiere pedir perdón al Señor. Y nos rebelamos. Peca y no me importa. Y quiero la bendición. Hay que pedirle al Señor, borra mis rebeliones. Nos rebelamos con la palabra. A lo mejor tú no sabías esto, pero lo vas a aprender. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Y esta oración es de David. Un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Imagínese. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo es pecado. ¿Contra quién pecamos? Contra Dios. ¿Cuándo qué? Cuando no vivimos su palabra. ¿Con qué nos rebelamos? Con la palabra de Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí que maldésido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí. Tú amas la verdad, lo íntimo, lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifica mi paz y sopo. Y seré limpio. Lava mi serema blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble, me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicaré mi boca tu alabanza. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? ¿No quieres holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito humillado, no desprecias, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán todos los sacrificios de justicia. El holocausto ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Amén. Señor, fíjese qué poderoso es este salmo. Cuando usted va con calma y usted lo lee paso a paso. Y usted va orando. Y usted le va diciendo, Señor, rompe. Quita esta cadena. Limpia mi corazón. Saca la escoria. Saca la mugre. Si usted tiene un mal genio. Si usted habla malo. Si usted tiene un carácter malo. Lo que sea. Vaya a la presencia del Señor. Señor, todavía tengo esta debilidad. Señor, todavía hay algo. Todavía hay algo que mejorar. Siga limpiándose. Esto no es que ya te convertiste ahora y ya eres súper mujer y la súper espiritual. No. Esto es cada día. El que esté limpio se limpia más. El que se quiera enlodar, eso es decisión de la persona. A mí me agradaría que muchas personas se limpiasen. Que cada uno de nosotros cada día volvamos al Señor. Porque yo sé los beneficios cuando obedecemos al Señor. Pero cuando nosotros andamos de espalda al Señor. Miren hermano, lo que uno hace es coger el cantazo. Y nuestra familia destruida. Lo peor que una persona puede hacer es darle la espalda al Señor. Apartarse en este tiempo. Le doy el consejo. No se aparte del Señor. Aguanta presión. Siga peleando la batalla. Olvídate que si el esposo no quiere caminar, camina tú. Que si el hijo está en droga, sigue orando. Para que Dios lo liberte y pídele que envíe un ángel. Para que te lo guarde. Pide, clama. Que la situación, que la enfermedad. Señor, esta enfermedad es para vida y para muerte. Si esta guijón es necesario. Para que yo te busque, yo voy a seguir peleando. Pero que nada te detenga. Porque el que se aparte en este tiempo de los caminos del Señor. Difícil levantarse. Y más en este tiempo. Donde hay apostasía. Donde los buenos pastores escasean. Donde las congregaciones son pocas. Que uno puede decir, yo puedo entrar ahí porque ahí yo voy a escuchar palabras de Dios. Porque muchas congregaciones son un club social. Usted sale igual. Usted lo que ve, usted no sabe si usted va a una disco o a una congregación. Usted no sabe si usted va a la baladión o si usted va a un show de payaso. Esto es lo que se mueve. Y es necesario que, mire, seamos rotos. Seamos rotos. Mira dónde ha llegado este estudio. Yo no sabía nada de esto. Porque mis planes eran hablar como comenzamos. Porque estamos estudiando sobre la profecía. Sobre el que tienen donde profecía. Si usted Dios le da sueños, visiones, éstasis, Dios te traslada del cuerpo. Los que saben estas experiencias. Y usted sabe que Dios te está advirtiendo a través de un mensaje y un sueño. Pues mire, comienza a aclamar. Comienza a pedirle al Señor. Si Dios te mostró algo. Dios te va a dar la respuesta. Dios siempre va a avisar. Yo les voy a testificar algo. Gloria a Dios. El Señor me había mostrado que una vecina iba a venir donde a mí y me iba a decir, vecina, tenga este cuadro. Y yo vi el cuadro y todo detallado. Todo. Todo. Exactamente. Y el Señor me dijo, cuídate y no lo cojas porque está preparado. Y usted dirá, que yo le voy a decir, la persona no es una persona que no escucha música cristiana. Es una persona que alaba a Dios, que va a la congregación. Pero el Señor me dijo, ya los planes. ¿Qué pasó? Eso fue un día. No voy a mentirle, pero no recuerdo si fue al segundo día o en estos mismos días o en esa misma semana. Esa palabra se cumplió. Vino la vecina. Ay, vecina. Y con el cuadro. La palabra que el Señor me dijo. La visión que el Señor. El Señor siempre te va a advertir. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Aprende a tener relación con el Señor. Hay momentos que yo quisiera salir de mi casa y el Señor me dice, no vas a salir, te voy a librar. Yo he testificado aquí testimonios. Una vez, apenas acabando de una salida familiar, apenas habíamos acabado de pedir la comida. Todavía no la habían entregado, pero mi esposo había pagado. Y el Espíritu Santo me decía, mira, vete, dile a tu esposo y ustedes, vamos, váyanse. Y yo decía, yo tenía una batalla en mi mente. Pero, Señor, si apenas acabamos de pedir, van a decir que estoy loca. Yo puse 20.000 pretextos, perdónen los ruidos que es por ahí. Dejen que pase el ruido. Aquí siempre hay mucho ruido. Así que tengan paciencia, porque si no, yo no haría nada. Yo le dije a mi esposo. Ay, Señor, yo estaba temblando y mi esposo me decía, ¿qué te pasa, Dol? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Que después yo le di la palabra. Yo le di la palabra. Pero, ¿sabe lo que Dios me estaba librando? Que allí se formó un tiroteo. ¿Qué pasa? Que con todo eso, nos fuimos a caminar y Dios nos cubrió. Pero cuando llegan más al atardecer, estamos caminando y vamos a irnos. Ahí la goma de nosotros, eso fue Dios que me dio un ángel y la explotó. Porque si no pasaba eso, nos protegía. Ahí se ha formado un tiroteo. Hermano, yo estaba así. Yo no reaccioné. Yo reaccioné. Cuando mi esposo me agarró por la mano y me jaló, yo sentí casi. Ahí yo desperté. No es que estaba dormida. Es que me quedé paralizada. No todo el mundo reacciona. Igual hay gente que el miedo lo hace arrancar, correr. Pero en ese momento, de ver todo ese escenario, escucharlo ahí. Y me jaló y yo reaccioné. Y Dios me guardó. Y Dios permitió que esa goma se explotara hasta que terminara todo el revuelo y yo pudiera salir. Porque si no íbamos aquí en ese momento, en la calle que íbamos a pasar, ahí mismo iba a ser el tiroteo. Y muchas veces Dios me ha dicho, no salgas de esta casa. Hace pocos días, la semana pasada, mi esposo, yo le dije, mi amor, no puedo ir para allá. Porque el Señor me dijo que de allí hasta allá no pases. Y el Señor siempre te va a librar. El Señor te va a guiar. Tenga relación con el Señor. Tenga relación con el Señor, que yo te aseguro. Que vos usas a quien sea o te vas a dar a ti, vos usas a tu familia, vos usas a quien sea. Mire, Dios usa lo que sea. Si yo testificara aquí y pusiera a mis hijos a testificar y a mi esposo, no terminaría. Mi hijo me dice, y como yo digo, haría libros. Libros de tantos testimonios y vivencias que yo he tenido. Una más poderosa, una más fuerte, una menos. Y yo a lo mejor pienso que si usted me testifica a mí todo lo que usted ha tenido de experiencia con el Señor, no terminaríamos aquí. Porque a lo mejor usted ha tenido poderosas experiencias también. Y Dios a lo mejor te ha hablado. Aprende a tener relación con el Señor. Es necesario. Yo voy a dejar el estudio hasta aquí.